Se realizó el pasado viernes el Congreso de Ediles en el Departamento de Maldonado, con la presencia de más de 60 ediles de todo el país. En el mismo estuvo participando el presidente de la Junta Departamental de Artigas, el escribano Alejandro Silvera, donde se plantearon varias inquietudes que existen en todos, pero todos los departamentos del país. Una jornada muy linda porque era después de todo el tema de la pandemia, la evolución que ha tenido, fuimos la primera oportunidad que tuvimos en este periodo de hacer reunión presencial con las 13 comisiones asesoras, más la mesa ejecutiva y mesa permanente, y también las reuniones de bancado. O sea que fue muy fructífero, habían varios temas que nos interesan a nosotros, que habíamos planteado, y que van a haber entrevistas con ministerios y visitas, tanto el tema sanitario, que se trató en la Comisión de Medio Ambiente, como el tema nuestro que planteamos, de la presencia de los ediles y las juntas departamentales en la elaboración del Plan Nacional de Frontera, algo que nosotros ya también planteamos al embajador Peraza, y también planteamos la situación nuevamente, que ya habíamos tenido en el periodo anterior una respuesta negativa, en cuanto a la asistencia jurídica para los ciudadanos uruguayos que están en la oportunidad que estén viajando por Brasil, sobre todo en la frontera, tanto Barra de Cuaraí como Cuaraí. Ustedes recuerdan el episodio desgraciado que le tocó vivir a una familia altiguense cuando asesinaron a su hijo en Cuaraí, que tuvieron que recurrir a la asistencia de un abogado particular, porque el Estado uruguayo no tiene ese servicio. Nosotros, nos parece que debería brindar a ese servicio a los ciudadanos uruguayos cuando están en Cuaraí o Barra de Cuaraí, al menos, eso es lo que estamos pidiendo. Y cómo lo tiene, por ejemplo, el consulado brasileño tiene un abogado uruguayo contratado para dar asistencia a los ciudadanos brasileños cuando están en nuestra ciudad. Querríamos que el consulado uruguayo pudiera tener los rubros necesarios para contratar un abogado brasileño que pueda atender la situación de los uruguayos cuando estamos del otro lado. Y también planteamos la situación que incide mucho en el tema nuestro de las piedras, porque hay un problema con el ingreso a nuestra ciudad de los ciudadanos chinos, que vienen a mirar y a comprar piedras para importar, porque la visa le demora 20 días, 30 días, y es algo que a veces tiene que entrar por el lado Brasil, digamos que en Brasil es mucho más fácil acceder. Nosotros ya se lo planteamos al Ministro Gustillo y, bueno, ahora ya hicimos el planteamiento también a través del Congreso Nacional de Diles de esa situación. Luego, son algunos de los temas, también el tema de las castraciones de perros y el tema de caballos sueltos, todo eso se trató en la Comisión de Ganadería, van a tener una entrevista con el Ministro de Ambiente y el Ministro de Ganadería. Nosotros también, desde el punto de vista del partido, tuvimos una reunión de bancada muy buena el viernes, casi tres horas, lo mismo el sábado, el viernes, acompañados del Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y del Presidente del Directorio, Pablo Iturralde, y el sábado, con la presencia del Diputado Diego Echeverría, de Maldonado, del Intendente Antía, y del Senador Jorge Gandini. Realmente fue muy fructífero, bueno, porque tuvimos toda una charla sobre el partido, sobre la decisión que tenemos de defender al gobierno y que el gobierno se va a dedicar a gobernar, a hacer lo que la ciudadanía está esperando, y bueno, todo el tema de la LUC y la defensa de la LUC, la vamos a realizar a través de los senadores, diputados, sediles, concejales, bueno, todos los que estamos en la actividad política.